Frágil como un volantil en los techos de barrancas Jugaba el niño luchil con sus manitos moradas Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y también con el caballo En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro Gateaba su corta edad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con luchito mojado Si hay niños como luchil Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Y también con el caballo Son Que